Bienvenidos a los resultados de Costa Rica. Sábado 17 de septiembre del 2022. Nuevos tiempos. Y el número ganador es cuatro, nueve. Y la bolita para la modalidad de nuevos tiempos reventados es tres monazos. Y el número ganador es dos, dos, cuatro. ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, videos con resultados anteriores.